Esta circunstancia Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tu dejaste en mi este gran dolor Que hoy me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mi por dentro Prefiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizá tenga paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tu dejaste en mi este gran dolor Que hoy me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Te siento en mi por dentro Prefiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Que por ti ya nada siento Este amargo amor, este amargo amor Yo no quiero ser dueño de tu amor Estando lejos quizás tenga paz A este amargo amor Si te gusto este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo